¡Qué bueno de nuevo estar congregados para recibir el pan de la palabra que en nuestra boca sabe a miel! Porque precisamente la palabra de Dios es siempre para nosotros dulce y agradable. Hoy nos regala la Santa Liturgia, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo décimo. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Es hermoso este Evangelio porque nos habla de dos actividades o mejor de dos actitudes que deben siempre tener el sello en todo cristiano. Por un lado está la actitud de María, en que consiste en sentarse y léela, escuchar, mirar, contemplar a Jesús, recibir sus palabras como una cascada refrescante de sabiduría y de bien. Y por el otro lado está Marta, que de otra manera sirve a Jesús, no solamente escuchándolo, sino sirviéndolo, trae a la mesa, está entonces atenta a que todo vaya sirviéndose correctamente. Y Jesús da el equilibrio fundamental. Equilibrio que el santo que hoy recordamos, San Bruno, el fundador precisamente de los monjes cartujos, por allá en el año 1084, tiene en uno de sus lemas como ese equilibrio. El lema de muchos de los monasterios es hora y trabaja, hora et labora, hora y trabaja. Ahí está un equilibrio muy básico. ¿Dónde está el desajuste de muchos de nosotros? Que trabajamos mucho, si es verdad, parecemos hormiguitas que van y vienen, o mejor, como potros salvajes que van y por todas partes pisan fuerte. Y terminan o terminamos el día agotados, pero si no hemos hecho oración, pues le hemos quitado el aire a los actos. Le estamos quitando el valor divino, el valor fundamental, el valor del mensaje que empapa nuestra vida. Por eso tiene razón, entonces, hora y trabaja. Que nosotros aprendamos a ser como María, no dejar pasar un solo día sin mirar, escuchar y estar atentos con Jesús. Pero que también como Marta, trabajemos, estemos atentos a aquellos que nos rodean, que son como la persona de Jesús, que quiere ser también servida en los seres de hoy. Señor, concédenos equilibrar nuestra vida, orando y trabajando, trabajando y orando, y así llevar una vida equilibrada, recta y justa. Que a todos el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!